Antes que nada quiero pedirles disculpas por la ausencia que me ha tenido en estos días, que he tenido en estos días dentro del canal y ha sido pues obviamente por, no porque no quiera hacer videos ni porque me vaya a retirar de YouTube, ni nada por el estilo, sino por problemas familiares. Entonces, en realidad el COVID ha visitado a algunos familiares y pues de allí se han desprendido algún fallecimiento en el día de hoy. Pero pues como dicen en el teatro, la función debe continuar y yo no los puedo abandonar a ustedes, yo debo continuar con este canal, debo continuar informándole hasta que mis fuerzas nos den. Bien, definitivamente pues los que tenemos mascotas, pasando ya a otro tema, los que tenemos mascotas pues son como de nuestra familia, ¿verdad? Yo por ejemplo tengo dos gatas y una perra. Las gatas, una se llama Francesca, la otra se llama Chanel y la perra se llama Kira María. Y pues así como nosotros tenemos mascotas y las queremos y las amamos, pues el presidente, el señor Biden, presidente nuevamente digo entre comillas, porque como ustedes saben todo lo que ha pasado, pero pues por respeto, porque muchas personas me dicen también, oiga Javier, pero no llame a presidente a ese tipo y tal, pero pues es que no puedo tampoco decirle otra palabra o el ilegítimo podríamos decirle, pero pues por respeto a su edad y en últimas no pase como pase en Venezuela, ¿no? Que le dicen presidente a Juan Guaidó cuando él no preside absolutamente nada. Y todos pues teníamos la esperanza de Juan Guaidó y todo el rollo, pero pues desafortunadamente Juan Guaidó salió más, más tibio que el mismo, más tibio que cualquiera. Entonces pues por lo menos Joe Biden está en la presidencia y está mandando, ¿no? Está ahí y el tema. Juan Guaidó dice ser el presidente, pero no ha hecho absolutamente nada por Venezuela, ni bueno ni malo. Entonces pues yo le digo presidente a este señor por respeto, no solamente por respeto a él, sino a la misma constitución de los Estados Unidos y al mismo congreso de los Estados Unidos que fue quien ratificó su triunfo, haya sido como haya sido, ratificó su triunfo. Pero en este caso vamos a hablar de las mascotas. La familia de Biden anuncia el fallecimiento del amado, de su amado pastor alemán. Recuerden que Joe Biden tiene dos perros en la Casa Blanca y uno de esos perros se llamaba Champ. Y este perro falleció al día de hoy, estuvo desde el 2008 y falleció al día de hoy en la Casa Blanca. Champ falleció en la Casa Blanca de la familia de Biden en Washington, dijo CNN, un funcionario de la Casa Blanca. Sentimos con tristeza y hoy les dejamos saber a todos nuestros amados, a todos que nuestro amado pastor alemán Champ falleció pacíficamente en casa. Comentaron el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden en un comunicado. Fue nuestro compañero constante y querido durante los últimos 13 años y fue adorado por toda la familia Biden. Esto fue lo que colocó en uno de los comunicados el señor Joe Biden, el ilegítimo Joe Biden. Dice también que los Biden agregaron, nada le gustaba más que acurrucarse a nuestros pies frente al fuego al final del día, unirse a nosotros como una presencia reconfortable de las reuniones o tomar el sol en su jardín de la Casa Blanca. En su juventud era más que feliz al perseguir pelotas de golf en el jardín delantero del Observatorio Naval o al correr para perseguir a nuestros nietos mientras corrían por nuestro patio trasero en Delaware. Esto fue lo que le ocurrió a la mascota de Joe Biden. Como les digo, tenía dos mascotas, ahora se quedó con una sola mascota. Esto es duro, también el fallecimiento de una mascota y pues en esta ocasión la triste noticia fue el fallecimiento de Trump, a quien muchos criticaron al perrito porque permanecía en la Casa Blanca, en la Casa Oval, en las reuniones de Joe Biden y demás y decían que el perrito ya estaba muy viejo y que no estaba muy bien cuidado para estar allí en la Casa Blanca. Digamos como haciendo una referencia a la edad de Joe Biden y a lo que le está pasando a Joe Biden. Esta es la información que les tengo al día de hoy. Mi ánimo no es el mejor quizá, pero bueno, necesitaba informarles de esto. Y preciso, una noticia triste. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao. Gracias.